Vamos a invitar a la gente de Cucha, ¿qué te parece? Me parece bárbaro. Vienen Alejandro Beiras con el equipo de desarrollo social Lourdes, Alejandra y Betina. Aquí al piso, bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias, encantado. Gracias por venir. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Andan bien? Muy bien. Un placer, muchísimas gracias por recibirnos en esta jornada, en este día tan especial para todos, para el Uruguay entero. Sí. Y principalmente para los niños que son los que en definitiva recibirán el beneficio de toda esta campaña, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Que tanto lo necesitan y como necesitamos todos ayudar más a los niños y que se puedan desarrollar, ¿no? Exactamente. Creo que esto habla de lo que en definitiva es el Uruguay, esa conciencia de solidaridad que tanto apelamos y que tanto entre todos tratamos de fortalecer día a día. Y bueno, en este caso Cucha viene a ser entrega de una donación que es recaudada por todos los funcionarios, propietarios, obreros, empleados. Cada uno, como es justamente una donación solidaria, también es voluntaria. Y colectiva. Y colectiva. Por lo tanto, como decía Cairo hace un ratito, todo pesito vale y suma. Y bueno, entre todos hemos logrado recaudar esta cifra que son 235.100 pesos. Un aplauso, por favor. Un aplauso enorme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo soy la representante de agarrar las donaciones. Muchas gracias a Cucha por esta colaboración, por estar todos los años con nosotros, con la Teletón. Y como siempre, bueno, nos vemos el año que viene. Ya los combinamos a que vengan todos los años, siempre con estas donaciones tan... Seguramente estemos el año que viene, como venimos estando todos los años. Y bueno, el concepto de Cucha en este caso es justamente ese, la solidaridad colectiva. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y a todo Cucha. Porque es muy lindo eso que dicen que todos colaboran un poquito, ¿no? Gracias. Vamos. Vamos todavía. Muy bien, nos vamos a nuestro living, ¿qué te parece? Nos vamos al living. Vamos para ahí, por favor. Muy bien, y nosotros estamos aquí en nuestro...